Ella mira desde lejos como para ver Que no hay gritos suficientes pa' hacerla caer Pero siempre que se acerca lo sabe muy bien Que en la vida muchas veces se hace de querer Ella es tan bonita y es tan diferente Se siente mucho raro en medio de la gente Debajo de su cama ella se siente fuerte No te van a hacer llorar Lucha de gigantes No hagas caso a tu golear Dime tú que eres la luz de un mundo aparte Dime tú que nadie más podrá pagarte Sigue tu camino, sigue como siempre Aunque te tropieces al caminar Dime tú que desayunas con diamantes Ahora sabes como sabe no ser uno más Que no dejan que respire tu felicidad Aprendiste que soplándose va el huracán No te van a hacer llorar Lucha de gigantes, no hagas caso a tu golear Dime tú que no te van a hacer llorar Dime tú que eres la luz de un mundo aparte Dime tú que nadie más podrá pagarte Sigue tu camino, sigue como siempre Aunque te va a hacer llorar Dime tú que no te van a hacer llorar Dime tú que desayunas con diamantes Dime tú que no te van a hacer llorar Dime tú que no te van a hacer llorar Dime tú que eres la luz de un mundo aparte Dime tú que nadie más podrá pagarte Sigue tu camino, sigue como siempre, aunque te tropieces al caminar Dime tú, que desayunas con diamantes Sigue tu camino, sigue como siempre, aunque te tropieces al caminar Dime tú, que desayunas con diamantes ¿Qué parecidos son todos? Sí, al ser la misma raza y la misma... Y la verdad es que sale súper limpito, ¿eh? Y se sale limpito Ah, bueno, luego lo que sí que os quería comentar, lo de la diferencia Que todo el mundo quiere el huevo grande, que también estoy quemando Y el mejor huevo, sin duda, es el pequeño Cuanto más grande es la gallina, más grande es el huevo Y lo que ocurre es que el huevo grande, al final, lo único que tiene mayor Es el porcentaje de agua O sea, es lo mismo, pero tiene muchísima más agua El huevo pequeño, cuando son pollitas jóvenes que ponen un huevo súper pequeñito Es un huevo muy concentrado Con apenas agua en la clara Y están muchísimo más ricos Lo que pasa es que la gente siempre, porque hunde más, es agua O sea, estás pagando por agua, estos brazos, los que están sucios, pues se apartan porque son muy sucios Es un pase rico, el soto Eso es, el pase rico ¿Cuántos huevos al día puede...? Unas 150 docenas Que también, bueno, luego ya eso cuando crecemos en las tiendas, al final nuestra mayor transparencia La verdad es que sí que tenemos las puertas de la granja abiertas, ¿no? Porque yo por mucho que diga que saco a mis gallinas Y que puedo tener el sello campero y que las gallinas no os he dado nunca Y puedo decir que el producto escogido y entregado mañana Pero vamos, para mostrar un botón que vais a ver que es que no tenemos huevo acumulado Ahora lo que tenemos es para todo lo que sale el lunes para café Esto es muchas veces en el inicio de puesta o así cuando esto, bueno, pues manchan un poquito el huevo Ahora os voy a enseñar curiosidades de huevos que sacamos y vais a flipar de lo que podemos llegar a ver Nos lo va clasificando en tamaños Nosotros las huevegas son, los huevos que vendemos en las huevegas son huevos de diferentes tamaños Pero siempre van a ser MSLs o XLs Los Ss, que son los más ricos, los retiramos porque la gente no los quiere La gente es andeno al de caballo café Vienen aquí, XL, ELLs y MS Nosotros al tener la huevera ponemos que son huevos de diferentes tamaños Y lo que retiramos son los Ss Porque no darían el piso y porque la gente ven muy pequeño y no lo quiere ¿Y qué haces con los huevos pequeños? Pues normalmente hay algún restaurante que sí que me los pide Y luego pues para casa, allá nos salen muy poquitos Salen poquitos Sí, salen poquitos Al principio sí, al principio claro, estamos casi un mes, tres semanas con solamente huevo pequeño Porque es el inicio de puesta Solemos hacer promociones y darlo a conocer porque es que es un producto excelente Pero la gente no lo quiere, ni más barato ni más barato Eso es lo que os explicaba del código de marcación del juego Nosotros, por ejemplo, tenemos el sellito con nuestro logo, con el huevito Pero lo importante y lo que es obligatorio es el código Entonces nosotros somos 1, que somos campero Es lo que digo que son los cuatro tipos de rampas El 0, ecológico, el 1, campero, 2, suelo y 3, jaula Luego el S, sería el estado de miembro, España Y luego ya sería el código de la explotación Que es el municipio, el 100, que sería el 10 de Cáceres 0,95 de Herruela, el municipio Y el 0,193, que sería nuestro número de explotación Eso es lo que es obligatorio que estén los huevos Luego lo abrimos, pero probablemente sea Luego están los como ese que habéis visto ahí, huevos de dos yemas Estos huevos sí que están, porque a pesar de ser grandes Sé que son de dos yemas porque aún la gallina es muy joven Cuando son viejas, muchas las ponen así Sería una yema y todo agua Pero aquí probablemente sean dos yemas Entonces sigue siendo también concentrado Sería como dos emes, así decirlo Y luego tenemos, bueno, dos emes ¡Ay, qué cuco! Ya lo he echado Esto es, pues igual se ha despuesto y ha arrancado otra vez en la apuesta O se va a exponer y entonces echan un huevo Pues súper pequeño que esto sea así Que directamente se tira Cuando hablas de un huevo dentro de otro huevo ¿Qué quieres decir? Un huevo dentro de otro huevo Un huevo dentro de otro Literal No lo he visto nunca eso O sea, huevo y dentro hay otra cáscara O sea, a ver, esto gracias a Dios nos hablamos todos los días Pero sí que hay, y como sea la misma Y digo, madre mía La pobre... Madre mía, sí, sí Vamos a ver, a ver lo que sale No, fíjate el huevo ¡Ostras! ¡Qué fuerte! La cantidad de agua que tiene Es una clara Y además la media ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!